¿Cómo salir de las deudas más rápidamente? Es algo que muchos queremos. Y Diego Martínez de Focus nos explica cómo hacerlo. Entonces el primer paso que él nos dice es combinar deuda con ahorro. ¿De qué se trata eso? Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Y sí, el primer paso para resolver tu deuda es que puedas cruzar la deuda con el ahorro. ¿Por qué? Porque tal vez no te has dado cuenta que los intereses que estás generando en el ahorro son mucho más bajos que los intereses que estás pagando por un crédito. Solamente te voy a hacer este caso particular. Imagínate que yo estoy ahorrando hoy en un CDT y ese CDT me genera una rentabilidad del 6%. Eso es en el año. Y resulta que tengo una deuda con tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito me cobra una tasa de interés aproximadamente del 32% al año. Eso es lo que conocemos como margen de intermediación financiera. Lo que tenemos que hacer como personas es que ese margen no le quede a las entidades sino que yo lo pueda aprovechar. Estoy aquí haciendo una economía de más de 26 puntos en el año Juan Carlos. Y hay un segundo consejo que nos tiene Diego que es revisar las tasas. ¿Por qué es importante y cómo se hace? Sí, Juan. El segundo paso es que podamos conocer realmente a qué tasa pagamos todos nuestros créditos. Es incorrecto pensar que si yo debo 100 millones de pesos, 99 millones los debo al 5% y un millón de pesos los debo al 1%, afirmar que mi tasa es del 3%. Yo tengo que tener en cuenta la participación de cada uno de los créditos. Aquí invito a las personas a que hagan un cálculo, de que revisen cuál es la deuda a la que más le deben y cuál es la tasa que tiene esa deuda. Y poder compilarlas en una sola tasa. Esa tasa te va a servir para hacer muchos negocios. Viene un tercer paso, Diego, que es cómo revisar ese presupuesto de los gastos familiares y saber con certeza cuáles son gastos personales y cuáles son gastos financieros. Muchas personas en este momento destinan más del 50% de lo que ganan pagando compromisos financieros. ¿Cómo puedes averiguar ese dato? Coge todas las cuotas que tú pagas mensualmente en gastos financieros y revisa cuánto te estás ganando, cuánto estás generando de ingresos en el mes. Y divide el total de las cuotas que estás pagando por el ingreso que estás percibiendo. Ahí te va a dar un dato de cuánto es el porcentaje. Las personas no se han dado cuenta que viven con el 50% de lo que se están ganando. Entonces, realiza muy bien las cuentas. Revisa en realidad cuáles son los gastos que tú tienes en tu familia para poder determinar cuánto te queda disponible para pagar una cuota al banco donde vamos a hacer el crédito. El cuarto paso es el que tiene que ver con unificar las deudas. ¿Cómo se hace, Diego? Ya tenemos dos claves fundamentales para poder salir y resolver nuestras deudas estratégicamente. Número uno, tenemos la tasa a la que realmente pagamos todos nuestros créditos. Y número dos, tenemos la cuota máxima que podemos pagar en un crédito. Ahora sí, nos vamos al mercado y en este momento, como hay tanta oferta de las entidades, yo busco qué entidad me puede dar una tasa que esté mucho más baja que la tasa a la que yo realmente estoy pagando todos mis créditos. Y simplemente me voy a negociar con ellos y les digo, mire, necesito pagar esta cantidad de dinero pagando una cuota máxima de esto y con esta tasa de interés. Con eso nos vamos a dar cuenta que nuestra obligación financiera va a bajar mucho, pero mucho en nuestro mes. Diego, hasta acá hemos hecho una revisión muy minuciosa, sabemos de tasas, las hemos unificado, pero bueno, hay que, como se dice en algunos países iberoamericanos, matar esa culebra, acabar con esa deuda. ¿Cómo es esa estocada final? Juan, yo ya hice la negociación con la entidad financiera y resulta que me dieron un plazo para pagar de cinco o diez años. No importa el plazo, porque muchas personas quieren salir de las deudas ya. Ahora, esto es un tema de paso a paso, esto es despacio, entonces no importa el término de tiempo que te dieron. Supongamos que te dieron un término de diez años, hasta aquí paramos la bola, es decir, que ya la deuda no te va a seguir creciendo, pero necesitamos resolverla. Como nos va a sobrar un dinero, ya que el pago que estamos haciendo es mucho menor que el que hacíamos anteriormente, con ese dinero vamos a hacer abonos, abonos a capital, y con ese abono a capital vamos a encontrar que si me dieron un plazo de diez años, vamos a bajar eso a cinco años o menos, o si me dieron un plazo de cinco años, lo podemos bajar a dos años. ¿Esto cómo? Con el poder del abono, eso que te está sobrando mensualmente, abónalo a tu crédito, ahorra para abonarle a tu crédito, concéntrate, enfócate en resolver esa deuda, en abonarle constantemente. Bueno, y obviamente esa deuda va a morir más rápidamente si se aumentan los ingresos. ¿Cuál es el consejo ahí, Diego? En este momento ya tenemos la tranquilidad de que la deuda se está pagando, ahora sí nos podemos concentrar en lo que nosotros realmente sabemos hacer, y en lo que nosotros realmente sabemos hacer lo ponemos a disposición de las personas para poder generar ingresos, generar ingresos a partir del servicio que podemos prestar a las personas, y ahí vamos a pagar esa deuda mucho más rápido de lo que tú estás pensando. Muchas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros en Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.